Pues ahora sí, es oficial, GoPro ha sacado la fecha de lanzamiento para su nueva cámara, la GoPro Hero 13 y obviamente sus nuevos accesorios. Por eso vamos a hablar de lo que acertamos en el video pasado, que si no lo has visto aquí te dejo el link, de los rumores que tuvimos. Y ahora sí, revisemos a fondo lo que viene ya oficialmente por la marca de GoPro. ¡Hey, hey! ¿Cómo están? Pues es oficial, GoPro ha lanzado que su fecha oficial es el 4 de septiembre. No sé en qué momento estés viendo este video, pero sí, ya tenemos la fecha de lanzamiento de la nueva GoPro Hero 13 con todos sus specs. Y a la venta estará disponible en el mercado a partir del 9 de septiembre, más o menos alrededor de esas fechas. Revisemos ahora sí cuáles fueron los cambios oficiales que tiene esta GoPro Hero 13, que evidentemente ya habíamos platicado, no viene sola, que viene con la nueva versión que es de la Mini, que en cierta forma se le conoce como la Hero 13 y trae varios ajustes para mejorar lo que fue nuestra Mini 11. El punto principal y que todos estábamos esperando es si el sensor había cambiado y mejorado. Y para poder llegar a tener el 8K, pues no, esa es una mala noticia. No cambió tanto el sensor, la verdad es que se quedó igual. Vamos a tener la misma calidad de 5.3K, que si me preguntan, la verdad es que es bastante bueno esa calidad. Vamos a seguir teniendo los 24 y los 30 cuadros a esta. Creo que también vienen los 60 cuadros y obviamente en 4K llegamos a las mismas que teníamos anteriormente en la 12. 120, 60 y obviamente 24 y 30. Esto quiere decir que pues en cierta forma en el sensor no hay una mejora tan grande, pero pues bueno, la calidad va a seguir siendo bastante buena como estamos acostumbrados en GoPro. Pero no te desanimes si estás empezando a ver este video, de verdad, espérate, espérate, porque hay varios cambios que me intrigaron demasiado al momento de ver la caja, ¿no? En cierta forma de ver todo lo que viene especificado en la nueva GoPro Hero 13. Y estos cambios que hablaremos creo que van a ser una revolución completa que ni Insta360 ni la Action 5 Pro que va a traer DJI lo van a tener. Bien, sin duda alguna ya habíamos visto en las imágenes las líneas y ranuras que tiene la nueva GoPro. Evidentemente esto fue para lo que es el sobrecalentamiento. Va a disminuir brutalmente el sobrecalentamiento que estábamos teniendo en nuestras cámaras. Porque era un problema estar grabando con estas cámaras y que todo el tiempo se estaban calentando y calentando y calentando y ¡pam! Ya no podías seguir grabando pues en cierta forma algunos momentos que tú querías. Estas ranuras van a minimizar este sobrecalentamiento y eso está perfecto. De hecho, en comparativa con la Mini nueva y la 13 va a seguir teniendo lo que es la pantalla frontal pero nada más se va a ver las ramificaciones que aunque se vean pequeñas no tanto como en la Mini 13, sí son bastante útiles para minimizar el sobrecalentamiento. Y un punto importante es que trae una nueva batería. Esto yo creo que es uno de los ajustes bastante esperados también, aunque si hablamos de la batería que se logró cambiar a partir de la 11, que fue esta blanca que tenemos aquí, era muy buena para lo que era la comparativa con la azul. Pero esta tiene un spec de una duración muchísimo más amplia, mucho más grande y eso pues en cierta forma nos va a dar mucho mayor tiempo de grabación y contenido. Es importante mencionar que aunque tú tengas estas, las vas a seguir aceptando, pero creo que no va a tener el mismo resultado. Eso vamos a tener que verlo. Se pronostica que vas a poder seguir utilizando tus baterías, sin embargo, está especificada para la nueva batería que va a traer GoPro, que mayor durabilidad. Seguido de otro ajuste bastante bueno que vamos a tener, que es una de las mejoras obviamente en el modo nocturno. No es tan amplio porque al final de cuentas, como lo dijimos, no cambió el sensor, pero sí traen algunas mejoras para la aceptación de poca luz, que habrá que probarla evidentemente, porque siempre te venden que sí aguanta y pues no lo hacen. Y ahora, a lo que vamos, uno de los puntos y ajustes más impresionantes que sí, ya se mencionó, que viene con nuevos lentes. Evidentemente viene con su lente angular y no solamente este que va pues precisamente como lo hemos tenido en varias de las versiones anteriores, que es el Max Length, que viene también para la 13. Viene con otros dos. El que mencionamos en el video de los specs es correcto, viene con un lente macro. Este lente macro lo vas a poder modificar manualmente. Quiere decir que nos va a poder dar la posibilidad de que puedas tú ajustar ciertos momentos o hacer un poquito más creativo y cinemático lo que es tu contenido para los B-rolls y los detalles. Complicaría un poco utilizar este video pues en cierta forma cuando estés haciendo un blogging o algo por el estilo en movimiento rápido. Pero el montar tu cámara en un punto en donde tú quieras intensificar ese detalle, ahora con este lente va a ser posible y vas a tener muchísimo mayor precisión y detalle en lo que van a ser momentos precisos. Estamos entrando en una rama mayor creativa para lo que son nuestras cámaras pequeñas, en cierta forma de lo que eran las cámaras de acción. Esto revoluciona en las marcas. Sí es cierto que Insta360 tiene una muy buena calidad y también la de DJI, pero el pensamiento de GoPro a mi parecer, coméntame qué es lo que tú opinas con esta evolución que está marcando GoPro, que es tratar de llevar a cabo la creación de contenido no solamente deportiva sino a un aspecto un poco más cinemático. Que eso me hace hablar de el otro lente. No solamente viene este macro lente y que me impresionó que lo anunciaran, es que viene con un lente anamórfico. ¡Pum! Cuando vi que viene con un lente anamórfico me hizo clic completamente que GoPro está tratando de buscar otras posibilidades para mayor creatividad y que amplíe su mercado. Si tú no sabes bien lo que es un lente anamórfico, no me voy a entrar en tantos detalles, pero especialmente los lentes anamórficos se utilizan en la parte de cine. ¿Qué es lo que hace? Que nos van a poder permitir una ampliación de la imagen a pesar de que nosotros vemos como si se viera distorsionada la imagen porque se ve un poco estrecha. Pero al momento que tú la pones en tu programa de edición, estira y lo que te permite es tener un mayor campo de visión. Esto se utiliza muchísimo en cine. Obviamente si lo explicamos más detallado pues vamos a entrar en muchas, muchas especificaciones sobre los lentes anamórficos, pero el caso es que GoPro trae ahora un nuevo lente anamórfico y eso va a estar interesante. Que también evidentemente algo que me llamó mucho la atención es que nunca GoPro había hecho filtros polarizados o de densidad neutra especiales para sus cámaras. Lo teníamos con marcas alternativas como Polar Pro. Esto nos ayudaba a que nosotros pudiéramos tener nuestros filtros de densidad neutra o polarizados en nuestra cámara. Ahora GoPro lanza también su línea de lentes que no estoy tan seguro de que esto sea una buena opción porque evidentemente son diferentes lentes y tendrías que estar cambiando todo el tiempo. Pero bueno, eso es lo de menos, ya te da la alternativa de que puedas tener muchísimo mayor creatividad. Que estaría muy interesante, que yo creo que lo están pensando, la verdad, es que el lente de macro y el lente anamórfico nuevo pueda aceptar diferentes, pues en cierta forma, filtros. Y pues porque si que estamos buscando un poco más de o meténdonos en el camino de lo que es la cinematografía y en el aspecto cine, pues sin duda alguna necesitamos hacer unos filtros especiales para este tipo de lentes. Pero bueno, habrá que ver qué es lo que nos trae la nueva marca. Y otro de los rumores que se hicieron ciertos y que ya los pudimos comprobar es que, pues sí, viene con la nueva montura de clip. Que ya no va a ser esa complicación de lo que es el tornillo y estar atornillando y desatornillando cada vez que quieras montar tu cámara. Ya trae lo que es el imán en los clips. La vas a poder colocar en los nuevos dispositivos de clip rápidamente sin que tengas que estar perdiendo en desatornillar y atornillar. Estas son varias de las especificaciones que trae la nueva cámara, la nueva GoPro Hero 13. Vamos a ver este 4 de septiembre qué es lo que nos presentan porque eso es lo que se ha revelado hasta el momento. Y habrá que probarla ahora que salga al mercado. Sin duda alguna es un gran cambio y es una nueva visión para lo que son las cámaras deportivas. Vamos a creer de nuevo en GoPro que va a estar haciendo cosas innovadoras porque sí, para los que hemos sido fan de esta marca y que le tenemos mucho cariño, ha sido una marca sumamente innovadora y que bueno, nos ha llenado siempre el corazón con buenos productos a pesar de que últimamente sí, la competencia le había estado ganando. Pero bueno, este fue el video de hoy, espero que te haya gustado. Coméntame qué es lo que esperas tú de esta nueva Hero 13. ¿Te la vas a comprar o no te la vas a comprar? Yo soy Chuck Ross, suscríbete a mi canal, dale like y clica la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal!